¡Suscríbete al canal! 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 Y estos son los borradores, los de goma y es de Paper Mate expresiones y vean vienen diferentes diseños, estos cada año los compra, cada año, cada año y le gustan mucho, ya ven que hay los normales rosas pero a él le gustan, estos porque pues son más divertidos, son en diseños y estos los ordenamos de Amazon porque no los encontramos en Walmart, normalmente si los tienen en Walmart, yo no sé si ese día que fuimos a lo mejor ya se les habían terminado, a lo mejor todavía no les llegaban, la verdad no sé, pero no había. Entonces los ordenamos, para no batallar y tener que ir a otra tienda, simplemente los ordenamos ahí y bueno pues los ordenamos en Amazon y nos costaron 5 dólares, creo que en tiendas cuestan alrededor de 3 dólares o como 4 dólares. Y bueno también agarro este que viene siendo un whiteout, es un corrector y bueno agarro este tipo. Agarro estos, bueno estos son marcadores y agarro este set de 20, estos nos costaron como 7 dólares, estaban como 6 y algo y trae 20 y este son los marcadores, vean. Es como una caja pero dentro de la caja vienen dos cajas, que vienen los de estos colores clásicos y los otros colores que son así más como los violeta, como más pasteles vayan, los clásicos y los pasteles. Entonces si vienen dos cajitas dentro de esta cajita, son de los, vean, son de este tipo, los que son así como más besitos. Y volvemos a los marcadores, pero estos son los delgaditos, estos son los de punta fina y bueno pues escogió estos que igual traen 20, igual traen los dos diferentes paquetes que son los de colores clásicos y los de colores, y los voy a sacar y luego nos voy a poder meter otra vez. Pero vean, estos traen los colores así, como más como, como colores brights y de este lado traen los colores clásicos. Entonces bueno, trae esos dos y pues está padre, y estos si son de los delgaditos, son los de punta fina, voy a ver si puedo sacar uno para que vean. Pero vean, estos son los que son así como que súper delgaditos, son los de punta súper delgada. Y también agarro estos, que estos vienen siendo los Crayola Colors of the World Markers, este es el set de 24. Viene el set, así. Son un set de tres, y bueno vienen los colores así. Son puros colores este, para pieles, y pues están padres. Estos vienen siendo como los colores multicolores. Y bien, les digo, y también tienen los, de estos ya tienen los colores, entonces esos fueron los en los que le agarré. Pero él tiene también los, el set de colores, porque también sacaron, ya si recordarán, sacaron el set de colores. Entonces son los marcadores de 24, sacaron el set de 8 y sacaron este de 24. Y bueno, estos son todos los colores que vienen. Es una caja, segunda caja y tercera caja. Estos son 24 colores, y estos son todas las tonalidades. Son estas de acá, y estas de acá. De acuerdo, por eso sé que los compré en Michaels, creo que también en Walmart ya los tienen. Pero esta caja en particular yo la encontré en Michaels, porque creo que en Walmart yo nada más había encontrado la de 8. Y en Michaels encontré esta de 24. Y bueno, pues un pegamento de Elmer's Glue, y es este, el clásico. Me costó como 50 centavos. Como highlighters. Los tabilos son los que voy a estar utilizando este año. Entonces, bueno, pues son diferentes colores. Son los tabilos más originales. Y pues son así. Estos son los que voy a estar utilizando este año. Son estos que son los de Crayola. Que son, agarró la caja de 48 este año. Los últimos años, a veces agarro la de 24. A veces se le ocurre que quiera la de 96. Un año quiso la de 120, iba con todos los colores. Pero este año escogió esta de 48. Creo que fue una buena opción. Porque utiliza más marcador que colores. Entonces creo que, pues estuvo bien que no agarre la caja tan, tan grande. De todas maneras, este trae muy, muy buena opción. Trae muchos colores. Trae 48, les digo. Entonces creo que va a tener todos los colores que necesita. No creo que ocupe más. Y bueno, lo siguiente es esto. Que hay una gran controversia. Estaba viendo en Facebook que hay una controversia. De que las maestras están muy molestas. O bueno, algunas maestras están muy molestas. Las que no se han enterado seguramente, pues por eso no están molestas. Pero a Crayola se le ocurrió la grandísima idea de sacar pegamento con olor. O sea, ya de por sí hay niños que se han comido el pegamento. Pues ahora con más razones la voy a querer probar. No se los coman. Si me estás viendo, si eres un niño, no te lo comas. El pegamento no se come. Te puedes enfermar. Pero Junior, pues mi hijo en particular ya está más grande. Él sabe que el pegamento no se come. Así que espero que otros niños también sean lo suficientemente inteligentes como para no quererlo probar. Pero este es el set de 12 pegamentos. O sea, así. Y trae los colores. O bueno, estos colores. La tapa es de cada aroma. Este, por ejemplo, es de Apple Pie. Que viene siendo de pie. Este es de galleta. Este es sabor de mango con piña. Este es de frambuesa. Este es de chocolate con menta. Oh, creo que es chocolate con menta. Es que no se alcanza a ver. Está como volteado. Y este otro es de watermelon. Sandía. So, cada uno tiene un olor. Entonces, básicamente son como estos. Pero estos tienen un aroma. Entonces, por eso fue que Junior los quiso. De hecho, les digo que los vi así como que. De hecho, no los había visto. Yo fue que le dije. Le dije, mira los que sacaron. Y tenían un set que nada más venían cuatro. Y, pero venían nada más esos. O sea, los cuatro. Y luego vimos que estaba eso. Le dije, mira, ese otro trae todos los colores. O sea, todos los diferentes. Y digo así como que sí, se los quiero calar. Aunque los quiero probar. No probar de comérselos. Sino que para ver cómo huelen, Maya. Entonces, bueno. Mejor agarramos el set grande. Porque yo también quiero ver. Yo también quiero ver. O sea, cómo huelen y todo eso. Pero sí. So, vienen seis de estos normales. Y vienen seis de los nuevos de los aromas. O sea, bueno. Todos los que sacaron. Es nada más algo divertido. Para que huela. Para que sea padre. Pero en realidad. Sí entiendo el por qué. No sé cómo a Carlyle se le ocurrió eso. Pero bueno. Esos fueron los que escogió. Para este año. En cuanto a pegamento. Y ahora vamos con su mochila. Porque creo que no se las he mostrado. Y bueno. Este año. Escogió esta. Que es una mochila de Adidas. Esta la encontramos en TJ Maxx. Y bueno. El precio original. Era de 75 dólares. Pero como les digo. Que la encontramos en la tienda de TJ Maxx. Costó 40. Entonces. Estuvo súper bien. Porque de 75 dólares. Pagamos nada más 40. Y pues sí. Aquí es esta. Y bueno. Trae diferentes compartimentos. Los straps. Están así como acolchonaditos. Entonces eso va a estar súper cómodo para él. En la parte de atrás. Trae así como colchoncito también. Trae como para meter la computadora. Entonces por eso es que tiene así como colchón aquí atrás. Y aquí tiene un pocket. Para que no se mueva la computadora. Trae de este lado pues. Una pocket grande. Para que meta diferentes cosas. Dentro de aquí trae otro zipper. Donde puede poner este como artículos escolares también. Es de doble zipper. Acá arriba trae otro pocket. Una pequeña. Creo que no estoy enfocando la cámara. Aquí trae otra pequeña. Y luego acá trae otra que está más grande. Y aquí está. Vean. Es así. Es donde puede poner hasta inclusive comida refrescos. Pero está muy padre. Y luego trae bolsitas a los lados. Trae una acá. Y trae una acá. Pero sí. Está súper padre. Esta fue la que escogió. Les digo. Este año. Pues esta va a ser su mochila. Abre bastante. Entonces sí. Esta fue la que escogió. Una Adidas. Para este año. Creo que está padre. Y ahora vamos con los zapatos. Como les digo. Esto no es algo que normalmente enseñen. En los hauls. A diferente gente. Pero yo se los voy a mostrar. Porque como les digo. En mi canal. Podría ser. Ahora sí que ya se volvió como que tradición. El mostrarles los zapatos. Que compra Junior cada año. Para su escuela. Y en esta ocasión. Escogió estos. Que son unos. Envy. Unos New Balance. Y están bien bonitos. A mí me gustaron también. De hecho. Cuando fuimos a la tienda. No los tenían. O no tenía la talla de él. Les quedaba un solo par. Y no tenía. No era la talla que él ocupaba. Entonces dijo la señora. Deja que checar. A ver si los puedo ordenar. Y sí. Sí los puedo ordenar. Y bueno. Son estos. Son los. Cowie. De Cowie Leonard. Cowie Leonard Signature. Vean. Vean. Qué bonitos están. Les voy a mostrar. Están enormes. Están enormes. Por cierto. Pero vean. Son estos. Son de Cowie Leonard. Son así. Están súper padres. Son de New Balance. Pero son los de Cowie Leonard Signature. Es un color. Muy padre. Me recuerda mucho. El tono este. Como los que agarró el año pasado. Creo que fue el año pasado. Los de Squidward. Pero. Pues no. No son. Estos dicen aquí. Fuel Cell. Y bueno. Son así. Son en estos tonos. Así como muy pasteles. Este color. Que se mira. Como. No sé si la cámara. Lo esté captando. El color que es. Pero de repente. Se llega a ver en las fotos. Como rosita. Pero no es rosita. Es como un color melón. Pero súper delicado. Como un melón. Súper pastel. Y bueno. Trae este diseño aquí. Que pareciera como que es plástico. Pero no. En realidad. Este está bordado. Es un bordado aquí. Está súper súper bonito. Está muy padre los tenis estos. Y pues estos fueron los que escogió este año. Estos eran de. No sé si diga por aquí. Así. 160 dólares. Pero de hecho los compramos en la tienda. Champ. Sí, sí. Sí. 160. En la tienda Champ. Y estaban en 130. Entonces me ahorré 30 dólares. Eso se me hizo muy bien. Por estos tenis. 130 dólares. La verdad es que está súper. Pero sí. Están muy muy padres. Y pues estos fueron los que escogió este año. En cuanto a sus zapatos. Pero bueno. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó. No dejes de suscribirte. No dejes de comentar. Dar like. Los quiero mucho. Les mando muchos besos. Y muchos abrazos. Cuídense mucho mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber. ¿Cuál fue su favorito? Bye mis hermosos.